Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a este su canal, espero que estén súper súper bien, el día de hoy les voy a enseñar cómo yo arreglo mi ceja y bueno lo primero que voy a hacer es peinar mi ceja y luego voy a cortar los excesos de vellitos que pueda tener, si se dan cuenta no tengo muchísimos vellos el día de hoy, la verdad es que mi ceja es bastante delgadita y bastante finita, casi no me crecen vellitos así que pero siempre me gusta limpiar mi ceja y aquí yo estoy utilizando esta navajita, la verdad como les dije la otra vez a mí no me gusta depilarme mi ceja con pinza, entonces utilizo estas navajitas, me parece que deja más precisa la ceja, la deja mucho más limpia que sólo utilizar pinzas, así que solamente quito los excesos y utilizo una cremita o algo para quitar los vellitos, luego lo que me gusta hacer es rellenar mi ceja, si se dan cuenta tiene como unos huequitos así que me gusta llenar mi cejita y me gusta comenzar la ceja de la parte como de abajo, de la base digamos, entonces luego voy llenando y voy dibujando mi ceja, ahora en lo personal ahorita en estos días me gusta llevar mi ceja mucho más natural así que pero como yo no tengo ceja también quiero que se me vea, entonces es un poco como contradictorio digamos porque estoy maquillando mi ceja bastante pero también la quiero llevar natural, entonces quiero hacer como ese efecto natural digamos, entonces me gusta llenar mi cejita con un lápiz y luego me gusta difuminar todo eso muy bien, ahora para sellar ese lápiz es importante que utilicemos una sombra que sea uno o dos tonos más clarito que el color de nuestro cabello, en mi caso yo mi cabello es bastante oscuro así que estoy utilizando este color y ahora estoy utilizando estos dos tonos que son como un color cafecito y un un cafecito un poco más claro y el cafecito más claro me sirve para esta parte como cerca de mi naricita, bueno no nariz pero como la parte media de mi rostro, entonces esa parte de ahí tiene que quedar aún más difuminada y me gusta hacer la colita como un poquito más oscuro. Ahora me gusta medir mi ceja con mi nariz, si se dan cuenta mi ceja es bastante cortita y pues sí, tengo que dibujar mi ceja lo más que pueda. Ahora esta parte de aquí es súper importante que la dejemos difuminada como les dije en el vídeo de errores de ceja, esta parte de acá no tiene que quedar cuadrada sino que tiene que quedar como difuminada, si se dan cuenta nuestros vellitos de la ceja pues van de menos a más, ese debería ser el efecto que le tendríamos que dar a nuestra ceja cuando la estamos maquillando. Luego me gusta limpiar los excesos con un corrector y bueno aquí no se trata de marcar muchísimo la ceja sino que solamente de limpiar esas partes donde probablemente nos hayamos pasado o no sé, donde no se vea como demasiado definido. Ahora esto lo tienen que difuminar, no lo pueden dejar así, es incorrecto dejarlo de esta forma así como muy muy marcado pues sino que tiene que verse todo natural. Me gusta utilizar bastante este cepillito la verdad es que esto es lo que hace que la ceja se vea bastante natural y que se vea como toda esta parte de ahí bastante difuminada. Ahora voy a hacer la otra parte porque él creo que al principio no se vio entonces peino mis vellitos y voy peinándolos en la forma natural de cómo crecen los vellitos y me gusta con el cepillito sacar los vellitos que sobran, esto va a hacer que la ceja se les vea más bonita y que no sé, puedan maquillarla mejor. Entonces una vez la tengan cortadita pueden comenzar a maquillarla. Y si se dan cuenta es bastante la diferencia entre mi ceja maquillada y la ceja que no está maquillada pero sin embargo no se ve como aquella súper cejón que no sé, que se ve demasiado exagerado. No sé, últimamente me gusta como me queda la ceja porque estoy tratando, tratando de que se vea mucho más natural. Y un consejito que les voy a dar, traten de utilizar poquito producto cuando están maquillando la ceja porque es mejor ir agregando de poquito en poquito que agregar así un montón de lápiz o un montón de sombra y luego no lo vamos a poder difuminar. Así que eso sería básicamente todo por el vídeo mis queridos amigos, espero les haya gustado, espero que les pueda dar una idea de cómo maquillarse la ceja. No olviden darle unos deditos arriba a este vídeo, no olviden compartirlo con sus amiguitas, así me ayudan apoyando mi canal y también recuerden que tenemos una rifa de una computadora así que no quiero que se pierdan esa rifa, me voy a dejar el enlace aquí abajo. Así que los veo en el próximo vídeo, les mando muchísimos besos. Bye!